hola mis amigos que bueno que estemos aquí de nuevo juntos en este canal hecho y pensado definitivamente en ti y para ti te cuento que el príncipe harry no habría podido controlar su llanto cuando durante el viaje a canadá tuviera un doloroso recuerdo por su madre lady diana y de esto te voy a hablar a continuación porque en verdad es un momento conmocionante sucedió hace poquito pues sabemos que el príncipe harry está actualmente en canadá estuvo en canadá hace pocas horas buscando impulsar los juegos invictus 2025 junto a megan markle y bueno en paralelo el rey carlos tercero entrando a una nueva fase de su tratamiento contra el cáncer que definitivamente tiene el príncipe harry casi que con un pie en su jet privado para ir a visitar a su padre de un momento a otro en londres ahora vámonos a la famosa página people.com para que entremos en contexto aquí nos indican que el príncipe harry y megan markle tuvieron un día de san valentín inolvidable en canadá al participar en el inicio de las celebraciones de one year to go de los invictos games vancouver whistler 2025 la pareja estuvo reunida con muchísimos atletas y participó en actividades adaptadas al invierno fíjense que se pudo ver entonces muchísima compenetración muchísima alianza camaradería entre el príncipe harry y megan markle algo que en lo particular me parece bastante positivo pero atención con esto también hubo un momento bastante álgido bastante fuerte para el príncipe harry cuando reunido con varios atletas y su esposa megan markle recordara el viaje que hiciera la princesa diana de gales ottawa en 1983 específicamente sobre los días del 15 de junio instantes en donde el mismo dice que la princesa diana de gales habría sentido que su vida se marcó al ver la belleza no sólo de canadá sino de la cultura de esa gente tan hermosa que diana de gales tanto tanto admiró por ese bello amor que le hacían llegar ante este recuerdo tan pero tan fuerte se dice que el príncipe harry no habría tolerado aguantar las lágrimas y habría llorado frente a todos roto como un hijo que extraña a su madre como un hijo que añora un abrazo de esa mujer que lo dio todo por él momentos fuertes momentos impactantes los que le están tocando vivir al hermano del príncipe guillermo pues está pareciera que a veces revive algunos instantes fuertes de su vida y que siempre le van a ligar con su madre diana de gales ante estos momentos también cabe destacar que el príncipe guillermo no la está tampoco pasando muy bien pues en paralelo está ocupándose de muchas labores para apoyar a su padre que está luchando contra el cáncer reconociéndose también que la presencia del príncipe harry en buckingham está haciendo mucha mucha falta por eso es que hay varios factores desde casa real inglesa invitando al príncipe harry a volver a la realeza ante esto te quiero pedir por favor que digas de qué país estás escribiendo y escribas algún momento bonito que recuerdes de diana de gales vamos a dedicarle mensajes vamos a recordarla vamos a demostrarle al mundo entero que estamos aquí pensando en ella y respetando ese legado tan pero tan hermoso que nos regaló a todos a ti te pido por favor también que le des me gusta a este vídeo que presiones el botón rojo que dice suscribirme la campanita si es que uno lo ha clickeado para que la propia plataforma te avise apenas lleguen nuestros contenidos y eso sí que estés muy pero muy al pendiente de todo lo que se viene en tan solo minutos porque esta cobertura exclusiva llegó y continúa en los próximos minutos así que pendiente 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 a todo lo que te voy a traer